Loca, loca, loca La cadera ¡Eres que lo creas! ¡Llevas con los lejos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves por acá tú? ¿Vas a tener una pregunta de la parte? ¿No te habías pasado por favor? ¿Qué es eso? ¿Vas a hacer con República? Si no, nos va a tener un shampoo ¡ todo esto! ¡y eso es lo que está! Loca, loca, loca Le voy a perder la boca figata, loca, loca ¡Aten calling! La lengua y locas ¡Pópale�! ¿Ya me veo bien lo de conservation, te voy bien loca? y a mí checa con